Pero tuvimos cuatro días para escuchar parte de lo que son estas ideas que proponen ante ese auditorio en Milwaukee y la pregunta es qué entorno económico están prometiendo en caso de regresar con Donald Trump a la presidencia. Ya llegó desde Nueva York, me acompaña el economista y analista financiero Jorge Suárez Vélez. Qué gusto saludarte, Jorge. Estaba yo revisando una columna que tú escribiste para el periódico Reforma y me encantó un párrafo y quiero citarlo para darte pie. Tú dices, buscando ganancias personales, los políticos han atizado el fuego de las diferencias culturales. La política migratoria es uno de los temas más controversiales, pero sorprendentemente hay poco énfasis y menos entendimiento sobre decisiones de política económica que van a tener enorme impacto. ¿Por dónde empiezas? Creo, Gaby, que escuchemos lo que se está diciendo. Si quieres, empiezo por lo migratorio, que tiene algo de relación con lo que estaba diciendo ahí. Se habla de hacer estas deportaciones masivas y de básicamente ponerle un alto en seco a la migración que está habiendo en Estados Unidos. Pero está proponiendo hacer esto cuando hay una enorme escasez de trabajadores en Estados Unidos. Estados Unidos lleva un récord histórico de meses consecutivos con desempleo por debajo del 4%. Cuando se habla de que está habiendo una fuerte presión inflacionaria, una buena parte de la presión inflacionaria proviene de salarios que han estado subiendo particularmente desde enero de 2023. Y una parte importante del incremento tiene que ver con la falta de trabajadores, sobre todo en áreas de servicios. Por ejemplo, la industria de los restaurantes lo está resintiendo. El área de cuidado, por ejemplo, enfermos lo está resintiendo. Se han elevado fuertemente las competiciones por hora en muchos de estos ramos. Y si no tuvieras migración, esto podría irse por los cielos generando enorme presión salarial que generaría inflación y que pondría fuerte presión a las tasas de interés en un momento en que la deuda de los Estados Unidos está en niveles particularmente altos después del COVID. Entonces, estos son factores de los que se habla a la ligera sin ver el impacto que tendrían. Si eso le sumas lo que se dijo también en la convención con respecto a aranceles a tratar de traer de regreso las manufacturas de Estados Unidos, eso suena muy bonito. La gente cuando se habla de esto piensa, mira qué bien se va a proteger mi empleo en Estados Unidos. Lo que no se pueden ver es cuánto pagan por productos que se importan y que gracias a la mano de obra más barata en otros países pueden ellos tener acceso a productos, a bienes duraderos, a precios históricamente bajos. O sea, los bienes duraderos nunca habían sido tan baratos como lo son hoy y eso es gracias al comercio. Entonces, me explico, hay muchas cosas de las que se habla a la ligera sin ver el impacto que tendría para la economía y para los consumidores. Oye, y déjame incorporar el tema de la migración indocumentada porque la gente no, más bien, no quiere abrir los ojos al hecho de que también muchos migrantes indocumentados no reciben ni siquiera el salario mínimo y que el precio de sus productos pues está artificialmente, digamos, subsidiado por ese trabajo que está a las sombras. Si estamos hablando de inflación, quitar a los inmigrantes indocumentados también va a tener ese otro efecto. Muchos de los caminos que proponen ellos van a la inflación. Lo que es un hecho es que ese migrante indocumentado al que estás hablando probablemente está haciendo el trabajo que gente, que trabajadores, digamos, estadounidenses no quieren hacer. Entonces, una vez más, esto refleja escasez que hay de mano de obra en muchos sectores que tienen un impacto real en la economía. La otra parte de este proceso, Gaby, tiene que ver también con el hecho de que creo que creo que hay que tener cuidado cuando se habla de migración en términos puramente políticos. Creo que todo mundo estaría de acuerdo en que hay que tener cuidado de quién entra en los Estados Unidos, pero que también es un hecho es que no se ha hecho nada para tratar de fomentar migración documentada. Probablemente migración temporal que se haga por vías totalmente legales. Entonces, lo que es un hecho es que no se ha hecho este tipo de reforma porque esto permite atizar esta guerra cultural a la que yo hacía referencia. Entonces, en la medida en que puedas echarle la culpa al migrante de todo, que puedas hacer que la gente se asuste de la presencia de alguien que es diferente a él, en la medida en que se le eche la culpa a ese migrante, no solo del crimen, lo cual, dicho sea de paso, hay cero sustento estadístico de que esto ocurra porque, de hecho, el migrante tiene que portarse mejor que el que es el migrante, pues porque tiene mucho miedo de que si lo agarran haciendo algo indebido lo van a deportar. O sea, se ha vuelto un poco carne de cañón el migrante, el malo de la película cuando el impacto real que tiene en la economía es absolutamente positivo y particularmente, Gaby, considerando el envejecimiento de la población en Estados Unidos. La población de estadounidenses, digamos, la natural de Estados Unidos está decreciendo. Si no tuvieras migración, básicamente vas a tener una enorme dificultad conforme hay muy pocos jóvenes manteniendo a muchos viejos, como ocurre, de hecho, ya en algunos países europeos o como empieza a ocurrir también en China. Oye, se nos acabó el tiempo y ni siquiera hablamos del recorte de impuestos en un momento en el que ya estamos hablando también de déficit, pero la invitación a que regreses pronto, Jorge, te agradezco. Buenas noches. Espero que sí. Gracias.